Titura está que no cesa, los carros están así, de bumper en bumper, la gente se empuja comprando lo último. Los mercados están muy llenos porque la gente ya está tomando previsiones para esperar este 2015 con las mejores prendas y con los mejores artículos para el hogar también. Exactamente, tanto como cábalas como para decoración para la última noche del año. Y tenemos a Marilín también en vivo desde... El siguiente calle. ¡Caramba! Marilín, buen día. Así es, a nada más horas de recibir el 2015 y bueno, despedir este 2014, un año que para muchos ha sido de gran bendición y nosotros estamos precisamente desde el mercado Las Siete Calles para mostrarles la variedad que existe porque hay personas que están tomando las previsiones necesarias y realizan sus compras a esta hora. Yo quiero mostrarles la lencería que ahora está en varios colores. Estamos viendo por este lado como las personas ya están aprovechando esta temporada para venir y comprar su lencería. Los colores tradicionales, amarillo, rojo, blanco, todos esos que expresan o lo que realmente usted quiere para este 2015. Y vamos a conversar, muy buenos días, está acomodando también aquí un poquito porque la gente viene enloquecida a comprarlo. Buenos días, sí, la verdad viene harta gente a comprar, la cuestión que como siempre tiene una creencia de rojo, amarillo y blanco. Bueno, cada uno tiene su preferencia para este 2015, ¿no? ¿De qué precios tenemos? Desde 20, desde 15 para arriba en realidad, mientras más carito, más finito es la calidad. Y también los colores flores, están saliendo mucho, ¿no? Sí, los colores ofrecentes, amarillos ofrecentes, rojos ofrecentes, han llegado el azul ofrecentes igual. Son varios colores que están de moda ahora, ¿no? Y los diseños lindos también porque las mujeres quieren ponerse ese vestido lindo y no quieren que le apriete nada. Exacto, para eso están las sin costura, los sotenes sin costura y van a haber llegado. Bien, lindísimo, ahí la gente ya también está aprovechando, ¿no? ¿Cómo van las ventas? Ah, está yendo bien, más bien, gracias a Dios, pero como siempre, ¿no? Cada uno tiene su preferencia, así que van dando los gustos de rojo, amarillo y blanco, que ya cada uno sabe cuál es el significado de cada color. Sí, muy bien, rojo pasión, ya saben, rojo amor para los que esperan eso, amarillo también dinero. Muchas gracias, señora. Blanco Paz, son parte de las cábalas que se utilizan.